ok hasta ahora pienso que el problema está aquí en Inision Relay Feedback portaje 0.4 voltios, no crece de ahí y aquí al lado tenemos el Inision Voltage 1.8 que está bien, el Inision Relay está mandado a encender y el feedback, lo único que tengo que averiguar es exactamente cuál es el feedback que tengo dudas hasta ahora, para poder medirlo y estar seguro que aquí está el problema y luego pues mañana cuando el carro este esté bien, que camine bien y todo que ya se le borra el código ese, pues haré la prueba entonces para para poder ver si este Inision Relay Feedback me está dando el voltaje bien una vez que este código se desaparezca ya está quedando aquí, Inision 1 Switch, Circuit 2 así que nos vemos mañana ¡Gracias! ¡Gracias!